Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazo la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirar, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo que olvido alejando, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, contagiando aquel sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí me lo voy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mirar, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Gracias!